Música Soy Santiago Morino, entrenador de tenis de mesa acá en el Club Libertad. Tengo a cargo el centro de desarrollo que depende de FATEMA, la Federación Argentina de Tenis Mesa Adaptado. Yo soy Estela, la mamá de Ailén. Bueno, Ailén nació a Siete Mesina, le reconstruyeron las últimas vértebras, no tenía posibilidades de vida, la operaron, salió adelante, a los dos meses le pusieron una válvula en la cabeza porque se le hizo hidrocefalia y ella demuestra que siempre se puede y nunca afloja. Hace un año y medio prácticamente que no falta nunca. Y bueno, esa constancia, esa perseverancia la llevan a que hoy esté integrando el seleccionado argentino de tenis de mesa. Y nos llena de orgullo que pueda competir en Brasil, participar en los Paras Panamericanos. Y Lucas Meliá, los dos que van a ir, estoy orgulloso porque van a representar al país, saliendo al Club Libertad, pero en realidad estoy orgulloso por todos los que vienen al club. Contarles que son un orgullo. No todo el mundo tiene esa fuerza interior como la que tienen ustedes dos. La verdad que son un ejemplo a seguir. Se pueden hacer todas las cosas de que no estás condicionado a nada. O sea, si tenés un sueño, qué sé yo, andá y cumplílos. Que sigan adelante y que todo se puede. Y les hago una pregunta. ¿Vamos a jugar el ping? ¿Vos no? ¿Vamos? Dale.